¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Pues miren, venimos a grabar una canción rápida de Comedia Una Parodia Aquí con mi amigo Delmer, que es el productor de audio Y con mi carnalito Riaño también Y desde aquí vine la otra vez que estábamos trabajando Algunos videos, le pregunté acerca de un lugar De un lugar muy interesante Que me llamó bastante la atención Que es este que ven ustedes a mis espaldas Es una capilla, una iglesia Y le pedí que me acompañara pues para que pudiéramos grabarla Y las personas no se sintieran incómodas al estar acá Así que se las voy a mostrar de rápido Yo la verdad desconozco su... El tiempo en que haya sido construida Pero pues vamos a verla ahorita por dentro Y es un breve video, nada más para que lo conozcan ustedes ¿Sales? Entonces aquí también me acompaña Riaño Bueno, ¿cómo estamos? Igual como dice el David, vamos a dar una vueltita Para ver su... Pues el estado en que está, ya está demasiado dañada Pero pues aún así vamos a ver cómo está por dentro Y aquí está Delmer Que es la persona que me está acompañando ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues aquí venimos a revisar esta curiosidad Pues al David le dio mucha intriga venir a revisar Y me preguntó sobre la capilla Y pues los traje a ver Y pues a ver que se encuentran ahí adentro Vale Pues como pueden ustedes observar La construcción sí se ve que es Bastante antigua Esperemos que no se nos caiga ahorita ¿Tú no tienes idea desde cuándo se construye esta? Está dividida en dos partes Ahí está Esta parte se ve que la La cerraron mucho después La construcción se ve muy diferente Este Entonces Para que la puedan checar ustedes bien Si se ve algo Rezgosa Miren Ahí está En retablo Todavía se ve la pintura Lo pido en los aleteos Te he dicho que se vaya a derrumbar esto Este Pues ya Como pueden darse cuenta Pues está muy Muy lastimada Y sí Tiene riesgo de De colapso Todo esto es la bóveda La bóveda del templo De la capillita Vamos a acercarnos un poquito A donde estaba el Supongo que este era el altar Me suenan bien gachas Estas pinches palmas Ah está perfecta Acá no Y para Para que sepan ustedes Donde estamos Es en San Miguel Ayotla Es una comunidad Es una comunidad Que está Muy cerca de San Juan Y Patlán Está entre Que serían los Abobuetes Y San Juan Y Patlán Podríamos decir Entre los Abobuetes Y San Juan Y Patlán Este Hay lugares muy padres Más hacia Saliendo del pueblo Tal vez luego se los muestre Yacho ya subió un video De cómo se ve el río ahí Y este Después hacemos unas tomas Del resto del lugar Para que lo conozcan ustedes Vale Entonces mientras Pues los voy a seguir dejando Con esta parte ¿Tú cómo ves Rieño? Sí, está bien ¿Cómo ves el lugar? Pues sí Ya de hecho Está muy Muy dañado Igual Se ve por fuera Igual está muy dañado Sí Pues sí Tiene riesgo Pues de caer De derrumbe Lo bueno es que Fíjate que aún se Aparece un poquito La pintura Sí Y pues Fíjate que Si te has dado cuenta En lugares que hemos sido Así abandonados Como capillas Iglesias Haciendas Han estado muy Este Pues vandalizadas Y esta Está limpia Sí Lo bueno es que tenemos Una marchita por allá Pero No está vandalizada Sí, ¿no? Es lo bueno que Al menos la gente De este lugar No permite Este tipo De acciones Que dañan Lo que es La historia Así es ¿Cómo ves Dalma? ¿Cuántas veces has entrado A esta capilla? Pues creo que son Dos que tres veces De hecho una vez Fue por un trabajo De la escuela Que fue igual Una investigación Pero pues Este Fue creo que una tarea Este lugar Pues tiene ya muchos años Como al igual Hay un cerro Este A la salida Se cuenta que ya lleva Muchos años Y que fue hacia allá Donde se creó Primero otra capilla Pero después Fue esta Que fue la que Se dañó la estructura Y posteriormente Se construyó La que La encontramos Mero en el centro ¿Dónde está el panteón? Ajá Exacto Ah, ya Excelente Muchos veces por el dato Para entrar del otro lado ¿Se puede? ¿O no se puede? Del otro lado no ¿Solamente es por aquí? Sí ¿Tú puedes entrar a Cardallo? No, ¿qué tú ahí, güey? A ver Que no dejamos como Ahorita ya saben Que Riaño Es el todoterreno Acá Es el mero, mero Y vamos a ver Si él puede entrar A la otra parte Para que ustedes La conozcan ¿Quieres la lámpara, Cardallo? Bueno, te voy a dejar La mochilla Sí, sí, déjala Déjala las dos, Cardallo Dámela Cuidado la tuya también Si quieres ¿O pasas bien con la tuya? Con la mía Sí, dije Ah, bueno Ahora me lo pasas Deja que pase Fíjate, si no está muy riesgoso Si no, no te pases, güey ¿Está chido? ¿Está como acá? No, está bien Ah, sale Trato de no hacer mucho ruido, Cardallo Sí ¿Eh? Pásame las La lámpara Y la cámara Esa parte Y esta más La otra parte Todo, Cardallo Todo, todo Sí, Simón No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.